Yelo de Artistics, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Hace una semana se nos fue el rey, el rey Pelé, el hombre que fue considerado como el mejor jugador de fútbol en toda la historia, el padre del balón. Y hoy con todo el honor del mundo lo estaremos dibujando. Y no solo eso, sino que lo vamos a estar haciendo con bolígrafo, esa sección que tanto les gusta a ustedes. Hagamos un gran homenaje en nombre del rey Pelé. Así que sin más, vamos con el video. Bien Artistics, aquí tengo todos los materiales. El puro lapicero, más nada. Y la foto que voy a dibujar es esta de acá. Mi novia me dijo que yo era un rey, y yo le dije que no, porque rey solo hay uno, y ese es Pelé. Para el boceto busqué una foto donde él saliera con la copa. Y si vieron bien, el Pelé que estoy haciendo no es el joven, porque yo a él no lo conocí así, ni siquiera a mi mamá. Y ya terminó el boceto, vamos con la parte buena. El coloreado, o rellenado, no sé, con lapicero. Voy a empezar pintando los ojos. Con este dibujo tenía pensado usar el mismo lapicero con el que hice a Sonic. Era un lapicero de tinta azul. Pero como que se lo chupó el diablo porque no lo encontré. Y antes de que me pregunten por la marca de lapicero, déjenme decirles que es un A-Ink. ¿No han escuchado esa marca? Ay, yo tampoco. Sabrá mi mamá que se lo robé a ella. Ah, eso se lo doy después, si me acuerdo. Bueno Artistics, llevo tres horas y así vamos. No sé ustedes, pero los trazos los estoy viendo como rústicos. O sea, compárenlo con los otros dibujos así que hice. El de Frey Mercury le creo, porque fue el primero. En cambio en Sonic no se notan tanto las líneas. Aunque un consejo es que el lapicero se va acumulando la tinta. Entonces, para no manchar, lo pueden limpiar a raticos. Así que sigamos pues. Y mientras termino el rostro, responderé preguntas de los comentarios. Hoy Jair Perea pregunta, ¿cómo aprendí a dibujar? Pues bien, no les puedo negar que tuve maestro. Pero nunca me adapté, solo explicaban paisajes o bodegones. Y ustedes saben que lo que a mí me encanta son los rostros. Pero específicamente el rostro que más me gusta es el suyo. Epa, ya que les mencioné los paisajes, miren esto que hice de chiquitico. ¿Cuánto le ponen? Y este otro lo hice con 7 años. Imagínense. Pero no sé qué responder cuando me preguntan que cómo aprendí a dibujar. Es algo que simplemente ha crecido conmigo desde los 2 años. Eso sí, uno aprende a dibujar en el momento que empieza a ver los errores del dibujo. Es simplemente practicar. ¿Qué quieren que le diga? ¿Que se le va a meter el Da Vinci de la noche a la mañana? No, pero a mí me parece cómico. Porque hay personas que quieren saber dibujar y ni la pija agarran. Eso lleva años. Miren cómo dibujaba yo. No hacía dibujazos, pero seguí y seguí dándole. O sea que sería bueno mostrarles todos estos dibujos antiguos. Usted deja un like y yo veo. Bueno, ya compilé y me faltan arrojos. Pero antes quiero mostrarles este dibujo que hice de un suscriptor. Colombiano, Ñero. ¿Qué tal? ¿Quieren que los dibuje a ustedes también? Suscríbanse. Artistics, ya terminé al Rey en sí. Ahora vamos a hacer la Copa. ¿Y para el Diego Alexi va a jugar? No, no, ahorita no puedo. Estoy ocupado. ¿Y no va a ir? No, ahorita no. Si me mete un gol, le doy mil pesos. Bueno, vamos a darle entonces. Ya sabes, si se lo meto me lo hago. ¿Cómo se dice? Por los Artistics. Por el Rey Pelé. Para pintar la Copa de un Mundo usaré lapiceros dorados. Ah, pero no quieras solo uno. Bueno, es para darle variedad. Aparte, la tinta tiene como una escarcha. Pareciera como si la Copa estuviese brillando. Y ya terminado este dibujazo, solo falta el fondo. Y tengo pensado poner frases, logros, trofeos. Todo referente a Pelé. Al Rey. Vamos pues. Como dije, quiero escribir cosas sobre él. Sobre Pelé. Que por cierto, Pelé no es su nombre. Era un apodo. Su nombre real era Exxonarantes Donacimento. Es que antes había un jugador llamado Bilé. Y Pelé le decía Pelé a Bilé. Y por eso a Pelé le dicen Pelé. Y listo. Delineo el margen con un marcador amarillo. Por último, hago mi firma. Que es lo que representa a cada artista. Y este dibujo está terminado. Y bueno Artistics, espero que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Qué dibujazo para arrancar el año, ¿no? Esa copa. De paso lo pinté en dorado sin querer porque no tenía pensado hacerla así. Y bueno, me despido sin más. Yo soy Alexi Jaspe y nos vemos pues.